Ya, ja, L.E.P, bruh, ya, y la 1, 9, 7, pa' tu país, pa' tu ball, bitch, de mi barrio va directo, va directo, va directo, directo para Dubai. Ja, 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 en toda la instrumental, maniga ese mito el que te hace soñar, ya, 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 el que te hace brincar, pongan lo que quieran que igual suena genial, mira nada más quien volvió para rapear, cuenta 1, 9, 7, que la jauría está por llegar, tu botaba el club, cuando lo solta el freestyle, cerro en un disco que no sirve para na, 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 navegando por el mar, brincan las sirenas al escucharme cantar, no tengas envidia solo por domar el mic, soy el domador de esos romper simple slang, ja, 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 lo que escupo es mierda pura, fumo cuando escribo pa' apoyar a mi cultura, bajo a samurai, porque mi hierba está dura, niven mi nariz, pa' la fiesta con la oscura, ah, si, mira quien, mira quien, pues soy yo, soy el king, soy el fro, maniga, dímelo, con tembow, en el club, pop y pills, b 날 насколько, todo el show, forma young, soy el fuck, de tu amor, ya, ja, 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 seguimos en el hood, siempre voy acompañado de mi peeps, blue, super fresh, sempre true, prendi todo eso a mi cuch, haciendo la mierda que jamás podrías hacer zoom, ah, más relojes de tu mami, Para que veas como sea lo que es el party Quítate el disfraz y vente vamos de rally Que este loco ya te quiere quitarlo Calvin Droga, droga, dame más Dame de esa shit que no pone a volar Sigue tu camino y no mire para atrás Que te dame ya, no te quiere ver jamás Ráfaga por todos mis ojos La cúpula enorme no necesito de antiguos Solo en estos cuadros que me ponen como el loco Loco, 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 I'm a crazy motherfucker Que llena de trato Te exigimos a lo grande, somos Jungkook 1-9-7 tumbando todo el hood Dinero pa' la alcancía y viaja a Cancún, yeah Viaja a Cancún, yeah Puro viaja a Cancún, yeah Puro viaja a Cancún Pelinito sigue retumbando tu hood, yeah Viaja a Cancún, yeah Puro viaja a Cancún, yeah Puro viaja a Cancún Míranos de más como acabo tu groove, bitch Skrrrp! Skrrrp! Gracias por ver el video.